Sí, gracias a Dios iniciamos nuestro proceso desde el 2018 buscando una legalización para poder dar un mejor servicio, prestar un buen servicio al turista y a la ciudadanía en general en la parroquia. Entonces decidimos un grupo legalizarnos, cumplir con todos los requisitos de acuerdo a como manda la ley y como tiene que ser, y así nos tocó, bueno, legalizarnos desde el 2018, 2019 los constituimos legalmente, se inició un proceso en donde nos tuvieron que generar cupos para poder dar el aval y así cambiar las unidades, para cambiar las unidades, unidades homologadas y actas para prestar este servicio. ¿Cuántas personas conforman esta compañía? Bueno, actualmente conformamos nueve socios, tenemos nueve socios y actualmente constamos con cinco unidades y nos faltan dos porque la dirección de tránsito municipal nos otorgó siete. Estamos a la espera de que los socios puedan adquirir las nuevas unidades homologadas para así juntarlos al permiso de operación correspondiente. Ahora, luego que consiguieron el permiso, digamos, ya como compañía, buscaron el permiso de operación. Claro, ese era uno de los procesos y el último y el importante de todos para poder operar legalmente. Ya sí, un permiso donde la municipalidad y la dirección de tránsito nos autoriza a trabajar ya como una compañía constituida legalmente al 100%. ¿No hubo alguna restricción, algún obstáculo por parte de la dirección de tránsito y del gobierno municipal para que ustedes puedan seguir adelante? Bueno, obstáculos sí hubieron, muchos, como todas cosas, dependiendo del periodo de quien esté a cargo. Sí, hubo muchos, pero se lo ha sabido sobrellevar, se lo ha sabido manejar con mucha prudencia, con mucha seriedad, como hemos sido nosotros, pero hasta aquí, gracias a Dios, yo no me quejo. Sí, se tuvo que esperar porque esto no es fácil, esto es un trámite, esto se lleva tiempo, esto se lleva mucha dedicación, entonces, bueno, esperamos, esperamos y gracias a Dios estamos aquí. Ya ahora tienen el permiso y empieza a correr, entonces ya el trabajo por parte de ustedes comienzan a operar definitivamente. Sí, ya con esto, ya nosotros ya comenzaríamos a operar legalmente, como manda la ley, ya hay cositas, bueno, tenemos que marcar ya nuestra parada, que ya nos autorizaron, y ya lo que sigue es trabajar bajo el marco de la ley siempre. ¡Gracias!